Eh, típicos vídeos de terror Donde, bueno, donde realmente No vas a ver gran cosa, vas a ver ahí Una sombra, una silueta Cosas así, en fin Lagros, podrían ser reales ¿De qué trata? Pues Presta atención Presto atención, Breckman, ¿qué es esto? ¡Ole! ¡Ole! A ver, pero esto es como Un bautizo, es como algo De una religión, ¿no? O sea, tampoco veo Aquí algo, es algo que yo no haría, la verdad Pero tampoco veo algo aquí Que yo diga, Dios mío, no, yo si voy No sé, si voy a un lago y veo esto Pues pensaremos, bueno, pues ahí se han reunido Cuatro religiosos, ¿no? A hacer algo Pues eso, que tenga que ver Con la religión, ¿no? Tampoco, no sé No veo nada malo aquí Yo no lo haría, pero tampoco veo nada Malo aquí, no sé No están haciendo Daño a nadie, que yo sepa Ah, vale Que lo importante no es esto Es que se ven aquí como unas sombras Y mierdas de estas No puedo, porque es el video Miren, miren, miren Miren, miren, miren Miren, como salto ¡Ay! ¡Abaja el salto! ¡Abaja el salto! ¡Abaja el salto! ¡Abaja el salto! ¿Tú estás entendiendo algo? ¿A Vicent? Yo no entiendo nada O sea, no entiendo nada ¿Qué está pasando? A ver si ahora lo explica el chico Yo no entiendo nada Nada ¿Pero por qué gritan? ¿Qué ocurre? Sí, a ver Está claro que hay aquí unas personas Haciendo una especie de ceremonia De lo que sea Y tienen como unas sombras Arriba ¿No? Cada uno tiene como una sombra arriba Ok ¿Pero por qué gritan? En plan ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Oh! 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 Kenneth afirma que aquellas luces no tan solo se veían a través del celular Sino que también fueron vistas por todas las personas que se encontraban observando aquel bautizo Eso explicaría los gritos que se escuchan en la grabación La emoción de la gente Que se desbordó ante la presencia de lo que para ellos Sin lugar a dudas era un milagro Corresponderá efectivamente a un milagro Dime que es lo que crees tú El número 2 Lo más surrealista que he visto desde hace años, la verdad O sea, están aquí haciendo un bautizo en un lago Y por lo visto Yo creo que esto es un reflejo de la cámara Ya está Simplemente dará la luz Y ha creado aquí un reflejo Es el reflejo de, si te fijas Esto es esto O sea, es que no tienes Esto, esta persona Si os fijáis Es esto Es el reflejo de esta persona Y la persona que está grabando Se piensa que esto es una aparición de Jesucristo Y está Porque se pensará que es Jesús y la Virgen María Señora Váyase a la mierda